Bueno, a ver, estamos con una amiga acá de Buenos Aires, bienvenida y gracias por elegir Carmelo, ¿eh? Usted es de Buenos Aires. Soy, sí, vivo en Los Cardales que es cerca de Buenos Aires, en el campo. En el campo. Y como esto es medio campo con río, por eso que hice una casita acá. Está bueno, ¿hace tiempo que tiene la casita y eso? Recién, recién la terminé, hace un mes. Bueno, bienvenida y buenísimo. Cuéntenme señora, ¿por qué Carmelo? ¿Por qué el baneario? ¿Cómo fue que tomó contacto por primera vez? Porque me dijeron, una gente que venía en La Cachola, que había un baneario muy lindo que se llama Sagarsasú, me parecía muy difícil el nombre, pero al final aprendí Sagarsasú, bueno, me parece estar, no sé, en el Caribe, está re lindo. Bueno, es un placer recibirle, muchas gracias. Acá la señora, la señorita, ¿eh? Cuénteme, ¿te gusta? Me encanta, me encanta, es como estar en un cuadro casi. Sí, bueno, y aparte para los niños es... Y claro, está mi chiquita, ahí de agua, y es comodísimo, están todos como una plaza acuática. Bueno, vamos arriba. Allá la muchacha es la de la música, ¿no? La que va a pedir el tema musical es la muchacha acá. ¿Cómo es su nombre, mi amiga? María Paula. María Paula, bueno, bienvenida. María Paula, sos de Buenos Aires, sos de Argentina, ¿no? De Tigre. ¿De Tigre? Bueno, estás acá cerquita. Tigre querido. Dás unas remadas ahí, ya está. Tigre querido. Bueno, María Paula, ¿qué tema querés escuchar en el Popular mañana de 5 a 7? O sea, el domingo de 5 a 7 en Radio Carmelo. Cualquiera, cualquiera, ¿puedo elegir? El que quieras. Y voy a elegir uno de YouTube. YouTube, qué bueno. A ver... Juan. ¿Cuál? Juan. Juan. YouTube, entonces, la voz de Bono y el grupo irlandés. Muchísimas gracias y gracias por visitar Carmelo. Gracias. Chau. Chau.